Música Siempre te adoraste tiernamente, quieres ser el milagro de este amor. No podré alejarte de mi mente, quieres ser el milagro de este amor. Sin tu amor llego a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado a todos. Sin tu amor llego a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado a todos. Sin tu amor llego a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado a todos. Sin tu amor llego a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado a todos. Sin tu amor llego a mi vida, para ser feliz mis días, y el mundo que he formado a todos. Música 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 Música